Pues estoy trabajando bastante el tema físico porque ahora tenemos unos buenos meses para que si la técnica no está muy bien pues no pasa nada y bueno básicamente estamos trabajando el físico y con Marcelo y Álvaro la técnica para mejorar unos detalles. Hombre la suerte de estar en Madrid es que si necesitan algún momento cualquier servicio del centro de excelencia pues la verdad que me ayudan sin ningún problema y lo que estoy usando mucho es el trackman, el subpadlab y cuando necesito pues el gimnasio. Pues como has dicho con mucha incertidumbre y es un poco frustrante entre comillas porque nos dicen unas fechas luego sale una nueva cepa del COVID se tienen que cancelar o pues poner torneos entonces a día de hoy no sabemos muy bien qué día vamos a empezar y dónde vamos a empezar entonces pues bueno eso mucha incertidumbre. Es complicado y sobre todo el tema mantener la motivación y esa competitividad porque como no sabes no tienes una fecha para empezar pues es un poquito complicado decir bueno hacia dónde trabajo hacia qué día tengo que estar preparada pero bueno es lo que hablamos con Marcelo hay que estar preparado para el día que llegue pues estar preparada para competir y hacerlo lo mejor posible y ganar